¿Qué destino me trajo hasta aquí para bailar? Bailar esta bachata, mi amor, venga a mi lado, corazón Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf deinen Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sieht die Lippen, sie passen zum Kleid Lieb deine Kurven, bachata, der Vibe Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren mich zero Komm auf dein Body, nicht klar Gesicht wie ein Hollywoodstar Lass es die heißeste Sommernacht sein Der Waki fabrikt uns Molokko mit Eis Du, du und ich, wir vergessen die Zeit Schwingst du die Hüften, weiß jeder Bescheid Ja, jede Bewegung es suavemente Rotboss im Blut Ja, die gente hoffe, dass mit dir abendendest Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Bailar conmigo suavemente Ven conmigo suavemente Por mi vida te busque Por mi vida te busque Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo unico che quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata, es lo que me desata contigo a mi lado Lo unico che quiero es bailar Lo unico che quiero Bailar esta bachata Bailar esta bachata